Septiembre arranca con fuerza, como acabamos de ver, Mónica, pero sin duda las tormentas ya han perdido fuerza en la jornada de hoy. Aunque sí es cierto que se extiende en otras regiones del sureste peninsular, es por ello que la agencia activa por ahora para esta tarde avisos por lluvias fuertes en estas provincias, en Almería, en Murcia, en Granada. Para mañana también continúan los avisos en el sureste por lluvias que podrían acumular hasta 20 litros en tan solo una hora. Y fíjense en ese mapa para mañana, cómo nos da cuenta de esa precipitación que continuará afectando durante buena parte de la jornada, sobre todo, como decimos, hacia el cuadrante nordeste peninsular, pero se podrán dar incluso al final del día en otras regiones de Andalucía, hacia el centro, también en el sistema central y ya con más sol en la mitad del norte peninsular, tormentas que ya van perdiendo fuerza y temperaturas con poquitos cambios. Así es como amanece en áreas del Mediterráneo tras esas intensas tormentas de la jornada ayer en Alicante, en Valencia, en Girona. Tormentas fuertes, muy buenas tardes que ayer bajaban, precipitaciones intensas, incluso récord histórico, como es en el caso de Palma de Mallorca, donde nunca antes había llovido tanto en tan solo un día. En otras regiones también se llegan a acumular cantidades importantísimas de lluvia en áreas de Carcanxuelta, en Valencia, en la provincia de Alicante. Para hoy la jornada vuelve a ser más estable en áreas del este, pero seguiremos hablando sin duda de chubascos, de tormentas, afectando al sureste peninsular. Han quedado con un grado a primera hora en áreas de Puerto El Pico, en la provincia de Ávila. Pero fíjense como sin duda lo más importante volverán a ser esas tormentas que para nada serán tan intensas como la jornada de ayer, pero se vuelven a registrar avisos a través de la agencia en zonas del sureste peninsular por lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado tan solo en una hora y son avisos que se repiten de cara a mañana, se extienden incluso a zonas de Albacete o de Jaén, lo mismo, por lluvias intensas. Pero no solamente esperamos que precipiten estas regiones, sino también lloverá en otras zonas, incluso del este peninsular, no con tanta intensidad, insistimos. Fíjense como el metro se puede apreciar, ya esos cielos algo más despejados. Por la mañana sí que aún se registra algún chubasco en el este, en las pitiusas, y a este frente nuboso comienza a dejar alguna precipitación débil en áreas del sur. Esperamos que por la tarde se reactiven algunos chubascos, incluso con tormentas puntuales en zonas del interior del este peninsular, en el sureste, llegando a áreas del Estrecho, a Málaga. Al final no se descarta alguna gota hacia el interior de Alucía, en Sevilla. Para pasar un domingo de nuevo en el que volveremos a hablar la primera hora de algún chubasco en general débil hacia el interior de la comunidad valenciana. No descartamos que alcance en el litoral por la mañana, interior de Castilla-La Mancha, y por la tarde se refuerzan de nuevo en zonas del sureste, en Almería, hacia el sur de Murcia, en Granada, en Jaén, llegando también a Málaga. Al final, por la noche, no nos descartamos del todo en áreas de Huelva, de Sevilla, incluso algún chubasco esporádico a últimas horas en zonas del centro peninsular, con cielos más despejados en la mitad norte, nubosidad más compacta por la tarde en áreas de Cataluña, sin descartar alguna gota, y en Canarias, al margen, con cielo soleado, despejado, al igual que en la jornada de hoy, todo ello con esas temperaturas que para mañana apenas van a experimentar cambios significativos. Seguirán incluso por debajo de los 25, 26 grados en muchas zonas del país, pero ya lo ven, sin duda, situación más estable, aunque seguiremos hablando aún de tormentas que afectarán en las próximas horas al sureste peninsular. Lo dejamos aquí, que disfruten de la tarde, nos vemos, eso sí, esta noche con más información.